Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Por siempre tú Mi poder, mi poder A través de lo peor Mi gran amor aún Por siempre tú Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo Por siempre tú Solo tú Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi poder Mi poder A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú Por siempre tú Por siempre tú Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Lo imposible Lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Como aguja en un pajar Como aguja en un pajar Te busqué Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Tan perfecta 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 Tan perfecta